¡Qué bonita está la luna hasta parecer de día! Ya sabes dónde te espero, dueña de la vida mía, para volver a juntar tu boquita con la mía. Cuando cante el primer gallo ya estará pegando el frío. Tápame con tu reboso y arrejúntate en mi pecho, para darte de besitos, para vivir satisfecho. Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente. Regresa para tu casa y si tu mamá te siente, le dices que madrugaste y andabas regando el frente. ¡Qué bonitas son las noches cada vez que vengo a verte! Cuando estoy entre tus brazos no le temo ni a la muerte, no tengo ni frío ni sueño, con amor nada se siente. Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente. Regresa para tu casa y si tu mamá te siente, le dices que madrugaste y andabas regando el frente. Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente. En el oriente. Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente.